La natación fue una de las disciplinas que colaboró con más medallas para que Jalisco se convirtiera de nueva cuenta en campeón de la Paralimpiada Nacional, y es la entrenadora Margarita Hernández que nos habla de los representantes más jóvenes de la selección del estado. En la justa que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, compitieron dos nadadoras jaliscienses que estarán en los próximos Juegos Paralímpicos de Euro de Janeiro, Valeria López y María de Jesús Delgadillo, quienes tomaron como preparación la Paralimpiada y no alcanzaron sus marcas esperadas, ante lo cual la entrenadora mencionó. La entrenadora quedó satisfecha con el resultado de los nadadores tras conseguir más de 30 medallas de oro. Gracias por ver el video.